Pues el pensamiento tiene que ser en hacer goles, no puedes pensar en hacer nada más un gol. A mí no me gusta pensar y preparar el equipo en lo que toca tema de gol de visita, y siempre preparamos el equipo para ganar. Hoy la historia ya la conté desde el inicio, fue lo que fue, no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar lo que será el rumbo del partido para sábado, eso sí me toca hacerlo. Entonces es en eso que tengo que estar enfocado de acá hasta allá. Pues un poco de las dos cosas, la suma de las dos cosas, creo que dejamos de hacer muchas cosas, y Monterrey jugó por lo menos de igual manera como jugó con Santos, repitió alineación, analizamos muy bien ese partido, es un equipo que entra siempre a apretar, divide ese aumento de presión en dos bloques, los cinco de arriba que aprietan para llevar al rival a dividir el balón o a cometer errores ahí, en una línea de cobertura de cuatro más uno. Eso fue lo que pasó en los primeros 15 minutos, creo que no tuvimos el carácter, la personalidad, la inteligencia para entender eso, y echamos a perder todo el partido en ese momento. Creo que los primeros 15 a 20 minutos fueron terribles para nuestro equipo, y más allá que eso, hablaste de temas estratégicos o tácticos o lo que fuera, yo los llevo y hablamos en el entretiempo, que fue un tema de actitud. Yo creo que Monterrey nos ganó muchísimo en la actitud, mire que no solo querían tener el balón, querían ser participes y protagonistas en el juego, así más cuando tenían que recuperar, estaban siempre en su perdón numérica defensiva también. Eso nos costó mucho trabajo, buscamos acalmar el equipo en el entretiempo, el equipo entendió eso, ha hecho esa reflexión, buscamos alargar y tener más gente por delante, con dos dobles nueves, tener gente por fuera, en primer lugar con Elías a venir adentro a liberar a Adrián, y del lado contrario con Alvarado a liberar a Madú. No tuvimos llegadas muy claras, sí tuviste un poco más control del balón, control espacial, tuviste también más equilibrado en términos de lo que fue para las transiciones ofensivas rivales, pero no has llegado con esa contundencia, con esa frecuencia, ni mucho menos aprovechaste la presencia de los dos nueves en el área, y el balón tenía que andar por allá mucho más veces. Entonces creo que esa es la historia del partido, de igual manera como me despedí de Diego, y lo felicité por estar ganando en el entretiempo, le dije también, y lo avisé de una manera muy clara, que es eso en que estamos, estamos en el entretiempo, tenemos que hacer muchísimo más, o sea, volver a hacer las cosas que sabemos hacer, mucho más equipo, un equipo que tiene esa hambre de lo que es jugar una serie en semifinales, y yo caractericé o titulé este partido como revancha versus oportunidad, revancha de la parte de Monterrey, oportunidad de parte de nosotros. Revancha que quería sangre, tenía mucha hambre de revancha, y eso ha hecho en la cancha, nosotros filosofamos un poco más que querer agarrar esa oportunidad y llevarla hacia adelante, pues estamos en el entretiempo, todavía faltan 90 minutos, y ahora sí hay que agarrar esa oportunidad porque ya no hay más. No, yo te digo en términos de lo que te dije de la actitud, o sea, no podemos extrapolarla y llevarla al todo, nos faltó claramente la actitud de la entrada del partido, yo creo que después el equipo ha venido de menos a más a ese nivel, y cuando hemos hecho la reflexión, las cosas fueron totalmente distintas de lo que viste en un primer tiempo y en un segundo tiempo. Lo que queríamos era tener la calma, la tranquilidad, de eliminar lo que era esa primera oleada de presión, porque te digo, lo hacen para tener dos puntos fundamentales, llevar al rival a dividir, porque cuando viene llegar esa oleada, te lleva a tener algún recelo de querer dividir, y cuando tú lo divides, entra un momento que yo nombro, que es la contra de la contra, o sea, ellos ganan el balón en lo que es esa, la línea de cobertura, y los jugadores de ellos ya están listos para su transición, para su contra, provocan esa contra de la contra. Y entonces lo que trabajamos y que sabíamos era que tener paciencia y movilidad y generar superioridad numérica en eliminar esta primera línea de presión para poder después estar mirando la línea de cobertura. Y eso sería una relación, ellos presionaban con cinco, pues incluyendo a Chuy tenías que generar un ocho contra cinco, y muchas veces tenías que tener esa movilidad. A momentos sí la conseguimos, pero no conseguimos profundizar, no conseguimos llegar un poco más para encarar lo que era esa última línea, y siempre los delanteros, Cauta en particular el primer tiempo, siempre recibían espaldas con mucha presión, y no nos conseguimos asociar. Esa fue la realidad del partido de hoy. Déjame hacer un poquito de adivino, pero si jugaran así hoy, de igual manera como jugaran con Santos acá, y ganaran de igual manera por 1-0, pues yo creo que van a jugar de igual manera como jugaran con Santos en Torreón. Entonces eso es lo que esperamos, y ya tengo acá en la cabeza, porque ya lo estoy pensando desde este momento, cómo lo vamos a hacer, y esperamos que estar por lo menos igual a nosotros mismos. Eso esperamos, y por supuesto hacer todo para estar en la final. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.